Hola tecnofanáticos, ¿cómo están? El día de hoy vamos con el revisado del Ulefone X que como pueden apreciar es muy similar al iPhone X. Vamos con el video. Primero vamos con el desempaquetado porque hay dos puntitos importantes que quería mencionar. Vean ustedes la caja, la presentación, muy similar, ya saben a qué. Y aquí nos encontramos ya con el equipo. Estamos acá recreando el desempaquetado porque como ustedes saben ya he estado utilizando este terminal. Vamos a tener acá una lámina protectora para la parte frontal. Tenemos la herramienta acá para poder retirar o colocar la tarjeta SIM y micro SD. Vamos a contar acá con el típico accesorio en caso de que quieran transferir data. Acá vamos a tener el cable micro USB, USB, manual, guía rápida y el cargador. Ahora, algo que quería comentarles, ¿no? Uno, me hubiera gustado, que era uno de los puntos importantes, que la empresa incluya un protector, ¿no? Porque es pesado y frágil, ¿no? Este equipo. Y lo segundo es que el cargador o digamos el puerto micro USB que vamos a ver aquí es mucho más largo de lo normal. Es más, típico, yo tengo acá cualquier cantidad de cables listos para conectar el equipo para poder cargar sobre todo los de mis hijos, ¿no? Y me voy con la sorpresa de que no cargaba y es porque este USB o micro USB es más largo de lo normal. Entonces, hay que tomar en cuenta que si ustedes salen con este dispositivo y quieren mantenerlo con carga y no tienen un cargador inalámbrico, pues van a necesitar el cable que viene ya en la caja para este terminal porque los otros no le va a hacer a no ser que sea largo. Entonces, ese es el puntito que quería mencionar para que ustedes lo tomen en cuenta. Para empezar, el Ulefone X o el Ulefone X es bien pesado comparado con el Galaxy Note 8. Ya cuando entramos al diseño, es prácticamente una copia o clon del iPhone X debido a iPhone X debido a su configuración en los materiales de diseño. Metal bolido en el borde, vidrio en la parte posterior y frontal con el típico notch. Aquí lo interesante es que este terminal tiene un valor de $150 aproximadamente, lo que lo hace bien accesible si buscan un terminal con Android similar al iPhone X. La pantalla es de 5.85 pulgadas, tecnología IPS LCD con una resolución de 1512 x 720 con relación de aspecto 18.99 y 286 ppi. Aquí no podemos pedir mucho debido a que la pantalla es en HD. En este caso, los colores se encuentran un poquito desbalanceados si lo comparamos con otros terminales. Algo a tomar en cuenta y que deben de saber es que cuando estamos en aplicaciones como Netflix o YouTube no podremos aprovechar el área del navegador. El sensor de huella dactilar se encuentra en la parte posterior de este dispositivo. Es ovalado para mayor comodidad, trabaja bien en cuanto al desbloqueo, solo que es un poco lento. Además cumple funciones como por ejemplo cuando mantenemos el dedo por un periodo largo podremos regresar a la pantalla Home o si lo apretamos rápido cuando estamos en una página web podremos regresar a la anterior pantalla. El sistema operativo es Android 8.1 Oreo. Aquí hablamos de Android puro, lo cual nos permite un buen desempeño y optimización del celular. Durante el uso se ha comportado muy bien, es fluido, respondiendo sin pestañear durante la interacción. Viene con el procesador MediaTek, es el Helio P23. Tenemos 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna expandible. Mi experiencia con este terminal ha sido ok, aquí les explico. Con la navegación veremos que demora la descarga y se traba un poco, sobre todo en páginas pesadas como es la del comercio. Pero si vamos a páginas como TecnoFanatio.com veremos fluidez y rapidez en la descarga y navegación. Contenido Media, podemos ver que trabaja bien en estas aplicaciones, solo que no podremos verlas en toda la pantalla completa. Veremos que en la parte del notch no presenta contenido. En aplicaciones de juegos que requieren de muchos recursos, veremos que funciona bien como por ejemplo en las aplicaciones Asphalt 8 o Asphalt Stream. Pero cuando vamos a aplicaciones como Impact Mobile, veremos que se traba por momentos, aunque esas trabas no afectan la experiencia en el juego. Las cámaras, tenemos dos en la parte posterior, una de 13 megapíxeles, interpolada a 16 con apertura f2.2 y otra de 5 megapíxeles y un flash en LED. En la parte frontal contamos con un sensor de 8 megapíxeles, interpolada a 13 con apertura f2.4. Este para mi es el punto negativo en este celular. Lamentablemente no trabaja bien, en el día podremos ver que las imágenes son ok, nada especial. Fuera que veremos que no hay vida en las imágenes, como que le falta más tonalidad. Hay algunas que se ven tiradas al amarillo también. Podríamos decir que no hay buena representación de colores y en la noche ni que decir malas, malas, malas. No hay presencia de iluminación, se ven muy oscuras y con ruido. Lamentablemente no es para capturar imágenes durante la noche. El efecto bokeh o retrato trabaja vía software y lo único que va a hacer es enfrascarnos en un círculo y desenfocar el resto. En cuanto a la grabación también vamos a notar que hay varios problemas. En el día con cielo despejado veremos desbalance de blancos, fuera que hay mucho movimiento y la calidad de grabación lamentablemente es mala. Peor en la noche en donde veremos ese efecto de desenfoque y cámara lenta, fuera que se ve con mucho ruido y ojo. La cámara frontal presenta desbalance de blancos y colores pobremente representados. Como resultado tendremos imágenes de muy baja calidad tanto de día como de noche. La batería es de 3300 miliamperios. En este caso puedo decirles que me ha dado el día sin problema con un uso normal. Hay que tener en cuenta que este celular viene con una entrada de un puerto micro USB para su carga, la cual toma un poco más de dos horas, no para llevarlo a full. Ventaja que vamos a tener en este dispositivo es que incluye carga inalámbrica. El parlante se encuentra en la parte inferior de este terminal, personalmente encuentro que no es muy nítido que llegamos. A full presenta un poco de distorsión y para muestra acá les dejo un pequeño videíto. Estos señores que están viendo podría ser el futuro de los keywords o teclados. Vamos con el video. En conclusión señores aquí tenemos un celular inteligente de bajo valor o muy accesible con sus pros y sus contras. Dentro de los contras tendremos la cámara, parlante y algunos juegos que requieren de muchos recursos los cuales presentan pequeños congelamientos durante el juego. Y ya cuando hablamos de pros veremos que en la mayoría de aplicaciones se ha portado bien, sobre todo en las de contenido media y aquellas que no requieren de muchos recursos. Y otras como Asphalt 8 y Asphalt Stream en donde ha trabajado sin problema. Su diseño es robusto e incluye materiales premium. La batería rinde el día con un uso promedio y contamos con carga inalámbrica. La pantalla la considero punto medio en este terminal. Aquí realmente hay que ver qué es lo que quieren en un celular. Si buscas un terminal que te arroje buenos resultados de cámara a un valor de 150 dólares o menos, este no es el celular ideal para ti. Si lo tuyo es un celular que tenga un aire al iPhone X, que venga con Android puro, que no te interese la cámara, que dé una buena experiencia pero no espectacular en el uso de aplicaciones y que esté en el rango de precio de 150 dólares o menos, este puede ser una buena alternativa para ti. Y este señores ha sido mi videito de el día de hoy. Ya saben, en caso de que estén interesados en este producto, debajo de este video en la descripción vamos a dejar todos los links. Si les ha gustado este videito, no se olviden de hacer clic en el hito para arriba si les ha gustado, no se olviden de suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Mi nombre es José de Tecnofanatico y nos vemos en un próximo video. Chao.